... Buenas tardes, hoy es martes 28 de septiembre, comenzamos como siempre este espacio informativo con los titulares más importantes que ha dejado el día. En Asuntos Sanitarios, hoy se ha reunido el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía para valorar las medidas actuales en un momento en el que la comunidad roza el riesgo bajo por COVID. En la provincia de Sevilla, además, hoy caen a mínimos en más de un año de la pandemia el número de nuevos contagios y la incidencia acumulada a siete días pronostica unos buenos datos. Tras el Comité de Expertos de hoy, los distritos sanitarios que pasen a nivel cero de alerta podrán volver a la normalidad prepandémica. Sevilla contará con un nuevo barrio en la zona norte con 720 viviendas de alquiler asequible. Irá todo en un solar de 100.000 metros cuadrados en el que, además de estos pisos, irá equipamientos deportivos, educativos y socioculturales, zonas verdes y espacios libres. La tramitación urbanística ha arrancado ya. Para llevar a cabo este proyecto hay que modificar el Plan General de Ordenación Urbana y que sea aprobado en el Pleno del Ayuntamiento. Se prevé que en un año empiecen las obras. En Cultura, hoy se ha presentado la programación del Espacio Turina, una temporada cargada de música desde el jazz a la música de cámara pasando por la contemporánea. Se consolida así esta sala como uno de los grandes espacios culturales de la capital y con el paso de artistas nacionales e internacionales se iguala a los mejores escenarios de música del país. Yo barrunto un otoño cultural pletórico para la ciudad de Sevilla, donde haya un motivo para salir a la calle, para escuchar música, para ir al cine, al teatro, a la danza o cualquier otra disciplina artística. En deportes, el Sevilla ya se encuentra en Alemania para disputar la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones en la que se enfrentará al Wolfsburgo. En el Betis, tanto el club como los agentes de Fekir han iniciado ya los contactos para ampliar la vinculación del jugador. Canales se perderá el encuentro de la Europa League frente al Ferenbaros. Sevilla alcanza cifras mínimas de nuevos contagios en un día decisivo. Hoy se ha reunido el Comité de Expertos con unos datos mínimos en lo que llevamos de pandemia en toda la comunidad. También en Sevilla, donde la incidencia ha disminuido tres puntos, se sitúa en los 81 casos por cada 100.000 habitantes y la provincia roza el nivel de alerta sanitaria cero con 64 casos, una jornada en la que tampoco hay que lamentar fallecidos por coronavirus. El riesgo bajo es casi un hecho, aunque las medidas sanitarias básicas continúen. Andalucía ha afrontado este martes una nueva reunión del Comité de Expertos con optimismo, hablados por los datos y es que en las últimas horas solo se han registrado 311 positivos y 8 fallecidos en toda la comunidad. Andalucía ha llegado a esta nueva reunión con los mejores datos de todo el año. Igual ha ocurrido con los datos de Sevilla y su provincia. Las cifras que se han notificado desde la Consejería de Salud y Familia para la provincia de Sevilla son de 110 nuevos contagios, 723 curados, mientras que no hay que lamentar víctimas mortales en las últimas 24 horas. En Sevilla Capital la tasa disminuye con tres puntos menos, hasta los 81, cuyo distrito sanitario es el que presenta la incidencia más alta. El resto ha bajado ya del umbral de los 50, menos el aljarafe, que está a punto de ello al registrar este martes una tasa de 54. A partir de mañana, los distritos sanitarios que pasen al nivel cero de alerta podrán volver a la normalidad prepandémica. Nos lo explica el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre. La bajada a nivel cero dentro de los cinco niveles que tiene establecida la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Posteriormente, las reuniones territoriales que se desarrollarán el miércoles y jueves en las distintas provincias son las que irán adscribiendo los niveles cero o uno a la área o distrito sanitario según la evolución que tenga en esos parámetros. Los parámetros son la incidencia acumulada mayor de 65 años, la incidencia acumulada según la gráfica que esté y la presión hospitalaria, sobre todo a nivel de UCI y a nivel de hospitalización convencional y, por supuesto, el nivel de vacunación que tenga cada una de las áreas de distritos sanitarios. Pero al final, quien determinará el paso de nivel serán los comités territoriales. Esto ocurre en Andalucía, mientras que otras comunidades como Madrid ya han iniciado ese camino a la normalidad y Navarra ha anunciado hoy que lo hará el próximo viernes. Sin embargo, en nuestra comunidad se insiste en que la prudencia sea el vector sobre el que orbiten todas las políticas de la comunidad sobre la pandemia. El Sindicato Médico de Sevilla denuncia la precariedad del sistema sanitario y se muestra contrario al plan de atención primaria impulsado por el SAS. Los representantes de los trabajadores sanitarios consideran que la reorganización asistencial que pretende la Junta para que los centros de salud recuperen la normalidad es decepcionante y alejado de la realidad diaria. Desde el sindicato aseguran sentirse menos preciados por la Administración que no tiene en cuenta la sobrecarga a la que se enfrentan los médicos diariamente que llegan a atender una media de 65 pacientes diarios y que la demora en la cita suele rondar los 15 días. El Sindicato Médico de Sevilla está en pie de guerra tras conocer los detalles del plan estratégico de atención primaria propuesto por la Junta de Andalucía para recuperar la normalidad en los centros de salud. Un plan que consideran ficticio y que se ha desarrollado sin tener en cuenta la realidad profesional de los sanitarios que diariamente se ven desbordados por el trabajo. Según el sindicato, desde el SAS indicaron que, según su información, la agenda media de las consultas médicas es de 36 a 38 citas por día. La demora de cita telefónica es de 4,89 días y la presencia física de 3,95 días. Mientras que el sindicato confirma que la atención primaria está colapsada y que los médicos llegan a atender a una media de 60 o 70 citas diarias. Una situación que provoca que los ciudadanos tengan que acudir a urgencias y que los médicos hayan pensado en abandonar su profesión debido al grado de agotamiento y frustración. Nos lo cuenta Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico de Sevilla. Todos sabemos lo que cuesta obtener una cita con el médico, que estamos hablando de 10-15 días. Conocemos la realidad de los vices, de pacientes citados, varios pacientes a la misma hora. En definitiva, conocemos la situación de colapso que vive la atención primaria. No es posible solucionar el colapso de la atención primaria si empezamos por no reconocer la situación, la gravedad de la situación. Creemos que el SAS niega la realidad, niega la realidad, niega la realidad de colapso y nos ofrece soluciones para la falta de médicos que no son válidas, que no nos van a permitir solucionar el problema grave que tenemos. En definitiva, desgraciadamente, nos están abocando a la necesidad de tener que iniciar movilizaciones y medidas de presión para intentar que este colapso que estamos viviendo, que es inasumible, pues tenga fin. Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, ha asegurado que con el Plan Estratégico de Atención Primaria se pretende normalizar la situación tras la pandemia y se ha ampliado la contratación de sanitarios en un 12%. Hoy se verá, según la evolución, la propuesta que hay es llegar, como ya se está haciendo, a la presencialidad y a la normalización dentro de todos los circuitos de atención primaria. La atención primaria ha estado trabajando presencialmente desde el primer día, todo aquel que no ha necesitado desde el punto de vista de urgencia o por patología ha sido visto directamente por su profesional de atención primaria. Ha supuesto un aumento muy grande la contratación, rondando un 12% más de contratación en lo que es atención primaria. Una gran inversión, y ustedes lo han visto, la inversión que hemos hecho en muchísimos centros de salud, adecuándolo al doble circuito, respiratorio o no respiratorio, se ha desburocratizado mucho la atención sanitaria en la atención primaria, gracias a las consultas telefónicas y también a lo que es triaje o consulta de acogida. Un plan que, en palabras del consejero, se podrá poner en marcha a partir del mes de octubre. De otro lado, la Consejería de Salud empieza a programar las vacunas contra el COVID-19 de los niños. Será a partir de la segunda quincena de octubre, cuando los menores de edades comprendidas entre los 5 y los 11 años reciban la primera dosis de la vacuna según las previsiones. Según el consejero Jesús Aguirre, aún se desconoce si recibirán una o dos dosis y que aún se está a la espera de la Agencia del Medicamento que apruebe la indicación en niños. Además, ha aconsejado que la inoculación de los menores se haga en los propios centros escolares, previa autorización de sus padres. En declaraciones a los medios en Córdoba, Jesús Aguirre ha indicado que están tratando de vacunar a los menores cuanto antes y que, según los cálculos, posiblemente para la segunda quincena de octubre los estudios de la vacuna estén lo suficientemente desarrollados como para empezar. Aguirre ha destacado que el estudio en fase 3, que llevan Pfizer y Moderna, a nivel mundial ya lo tienen registrado y aprobado y se está pendiente de que la Agencia Europea del Medicamento apruebe su indicación en niños de 5 a 11 años. También ha querido dejar claro que lo ideal sería que los niños se vacunen en sus propios centros de salud y contando siempre con un papel firmado de la familia donde, bajo su responsabilidad, da el permiso para la vacunación del niño. Durante su intervención ha querido añadir que tienen vacunas sin problemas y que hay personal muy cualificado y preparado para la vacunación a nivel escolar. Juanma Moreno presenta al candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, con un paseo por el centro de la ciudad. Presidente y candidato se citaron ayer en el Hotel Inglaterra para tratar asuntos de la candidatura y, posteriormente, han dado un paseo por la Plaza Nueva en el que se ha llegado a parar ante las puertas del Ayuntamiento objetivo del PP para las próximas elecciones municipales. La Dirección Nacional del Partido y el presidente de la Junta acordaron a principios de verano esta designación que se hará oficial una vez finalice la Convención Nacional del Partido. Una imagen de unidad y concordia necesaria para afrontar con fuerza las elecciones de 2023 a la Alcaldía de Sevilla. Por eso, Moreno y Sam han paseado por Plaza Nueva y han compartido instantáneas las redes sociales, un hecho que implica que el aún alcalde de Tomárez cuenta con el apoyo de la cúpula del Partido Popular. Ambos han recorrido varias calles del centro y han estado en la Plaza del Salvador tomando una bebida, mientras conversaban en la terraza de un bar sobre el futuro de Sevilla. A finales de julio, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, manifestó que el Comité Electoral del PP sevillano propondrá al Comité Electoral Nacional del Partido la propuesta de candidatura para las elecciones municipales, a celebrar en 2023, y en las que José Luis Sam figuraba como candidato a la Alcaldía de Sevilla. El nombramiento del alcalde de Tomárez como candidato a la Alcaldía de la capital es inminente, una propuesta de la Dirección Nacional del Partido que partió de la Dirección Provincial, que, como se sabe, mantiene tensas relaciones con la andaluza. De ahí la importancia de la foto. El nombramiento se hará oficial una vez finalice la Convención Nacional del Partido Popular, con la que el máximo dirigente, Pablo Casado, visitará Sevilla el próximo jueves. Sobre este asunto ha hablado hoy también el alcalde de la ciudad, a preguntas de los periodistas, quien todavía a Juan Espada no pone fecha a su relevo pese a los movimientos electorales en los partidos de la oposición. Juan Espada se ha defendido los tiempos del PSOE en estos trámites. El Ayuntamiento de Sevilla tiene alcalde, lo tiene en pleno ejercicio, lo va a seguir teniendo y, por tanto, los tiempos de cada partido son los de cada partido. Yo lo que le digo es que yo estoy presentando aquí un proyecto muy potente para la ciudad de Sevilla, tengo tareas por delante y la estoy llevando a cabo, igual que la que el presidente de la Junta lleva a cabo con su partido como presidente del Partido Popular de Andalucía. Sevilla tendrá una barriada en la zona norte, en San Jerónimo, con 720 viviendas de VPO en alquiler asequible. Empiezan ahora los trámites administrativos para que podamos ver las primeras piedras dentro de un año. El Ayuntamiento tiene que modificar ahora el Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, para poder iniciar estas obras, pero lo más importante han resaltado es que el acuerdo ha alcanzado entre las instituciones públicas y privadas para desbloquear este suelo que llevaba 20 años sin uso. Estará ubicado en los suelos de la antigua fábrica de Cross, en la barriada de San Jerónimo. Toca ahora cambiar el Plan General de Movilidad y la calificación industrial terciaria que tiene en este momento porque está pensado para oficinas, hoteles o establecimientos comerciales. Tras esta modificación quedará para su uso residencial. A partir de ahora iniciaremos toda la tramitación con la evaluación ambiental previa y posteriormente llevaremos al Pleno la aprobación inicial, la aprobación provisional y la aprobación definitiva. Aproximadamente, antes de que ustedes me lo puedan preguntar, un mínimo de un año, digamos, que esa tramitación urbanística va a consumir. Así que muchísimas gracias y manifestar nuestra satisfacción por haber alcanzado ese acuerdo con la parte privada para el desbloqueo de unos suelos después de más de 20 años en la zona entre San Jerónimo y Pino Montano. Mil metros cuadrados de suelo de los que 15.000 irán destinados a 720 viviendas de alquiler asequibles. 500 de ellas serán de promoción privada y el resto promoción pública. Cómo llegar a acuerdos con el sector privado, con la iniciativa privada para modelar, podemos decir así, la evolución de las necesidades de la ciudad y claramente, sobre todo, las de vivienda, las de vivienda a precio asequible, con las previsiones desde el punto de vista de desarrollos terciarios, de desarrollos de equipamiento, de forma que, como ya hemos hecho, hemos ensayado en otros lugares de la ciudad, vayamos a modelos híbridos, modelos en donde se combine mejor la existencia de viviendas con la existencia de equipamiento y de áreas terciarias. Seis bloques de viviendas que irán acompañadas de colegios, zonas verdes y equipamiento público. Esto es parte de su propuesta municipal para revitalizar un distrito unido a obras como la de las antiguas naves de Renfe, la reubicación de los vecinos del asentamiento chabolista Elbacie o el desmantelamiento de la depuradora de San Jerónimo. Estos 720 nuevos pisos tendrán un alquiler asequible que estará por debajo del precio de mercado y rondarán los 330 euros o los 420 euros. Pues la necesidad de incorporar a los jóvenes para que pueda tener acceso a una vivienda asequible y que en función de los regímenes ahora vigentes estamos tratando de unos precios que oscilan entre los 330 euros al mes del régimen especial por una vivienda de 80 metros y los 440 de precio limitado para una vivienda de 80 metros con el actual plan de vivienda autonómico, evidentemente. Se trata así de generar promociones con precios por debajo del mercado destinadas principalmente para generar oportunidades para jóvenes y nuevas unidades familiares con recursos económicos pero que no alcanzan a asumir los precios de compra o alquiler en renta libre. El Sevilla ya está en Alemania. A primera hora de esta mañana partía el avión de la expedición sevillista. El equipo jugará mañana ante el Wolfsburgo en lo que será la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. Una expedición que cuenta con la ausencia destacada de Josef Zemmesiri que se perderá el encuentro por sanción además de por la lesión que tiene en sus isquiotibiales de la que todavía no se conoce el alcance exacto. Su lugar lo ocupa el canterano Iván Romero. Son 23 jugadores que han entrado en una convocatoria en la que no están igualmente jugadores como Gudel o Idrissi que han sido inscritos, que no han sido inscritos en la competición. El presidente José Castro hablaba a la llegada a Alemania sobre la ilusión que despierta a las Champions y al igual que Lopetegui tampoco mira la clasificación en Liga. El seleccionador argentino Lionel Escaloni ha convocado de nuevo a tres jugadores sevillistas Montiel, Papu Gómez y Acuña y la noticia está dejado fuera de la lista una vez más a Lucas Ocampos que no termina de entrar en los planes del seleccionador. Los jugadores disputarán los tres encuentros que la albiceleste jugará el 7 de octubre contra Paraguay. Tres días más tarde recibirán en el Monumental a Uruguay y por último cerrarán esta ventana internacional frente a Perú de nuevo en el Monumental. La última convocatoria con Argentina y los tres compromisos de la selección provocaron que el Sevilla solicitara la suspensión del partido ante el Barcelona que aún no tiene fecha para poder disputarse. En el Betis Escaloni también ha decidido convocar a dos jugadores verdiblancos para viajar con Argentina. Vuelven al albiceleste Guido Rodríguez y Pezela. El conjunto bético viaja mañana temprano hacia Budapest para enfrentarse al Ferenbaros y por ello el técnico Manuel Pellegrini ha facilitado la lista de convocados para ese encuentro con la ausencia de un jugador importante. Canales no estará presente en el segundo partido de la Europa League. El cántabro tuvo que retirarse del terreno de juego en el descanso del encuentro ante el Getafe tras sufrir un duro golpe en el tobillo. Por esta razón se perderá de nuevo el compromiso europeo del conjunto verde y blanco, el primero fuera de casa. Sí estará William Carballo, pese a que el portugués no ha realizado el entrenamiento con el resto de sus compañeros sobre el césped de la ciudad deportiva. La gran novedad de esta convocatoria es la vuelta del mexicano Diego Lainez. En el Betis los agentes de Nabil Fekir y el club han empezado los contactos para ampliar la vinculación del francés en el conjunto heliopolitano. Serán conversaciones que llevarán su tiempo pero la noticia es que la predisposición de ambas partes es que el delantero continúe durante más años en la disciplina verde y blanca. Nabil Fekir vive su mejor momento como jugador del Real Betis desde que llegara en junio de 2019. A sus 28 años ha encontrado el sitio perfecto para sentarse y para poder desplegar todo el fútbol que atesora en un entorno donde se le mima y donde se le valora. En el Betis están encantados con el juego del francés y quieren ampliar su contrato que acaba en 2023. En principio todavía quedaría tiempo para tratar un asunto que puede esperar pero los rectores verde y blancos no quieren que vuelva a suceder un nuevo caso mandi. Por ello las conversaciones se han iniciado de una forma tranquila y moderada para que todo discurra con fluidez. Se trataría de una ampliación de los años de vinculación del delantero y una redistribución del salario del jugador. Desde el Betis quieren que al menos el atacante esté dos años más como mínimo unido al Villamarín. Además con esta operación se pretende también alejar el interés de supuestos equipos que puedan fijarse en un jugador que hoy por hoy es uno de los mejores del campeonato liguero. Ahora mismo Fekir es el líder del equipo que todo el mundo reclamaba. Acapara todo el juego ofensivo de los de Peregrini y lleva un gol y dos asistencias. Quizás le falte algún tanto más en su casillero pero los palos han impedido que esa cifra suba. El técnico chileno ha contado con él en los ocho encuentros que ha disputado el Betis entre Liga y Europa League y todos ellos como titulares. Y es que Fekir ahora mismo es el jugador que más minutos ha disputado de toda la plantilla verde y blanca. Por último la Consejería de Igualdad, Políticas, Sociales y Conciliación junto al Instituto Andaluz de la Mujer organizaron ayer un espacio para el debate de la mujer en el deporte de élite. En él participaron la consejera Rocío Ruiz encargada de dirigir la charla coloquio junto a deportistas como Ana Pérez Campos, gimnasta artística, Marta López del Árbol, boxeadora, María Pérez atleta y María Puyol triatleta. Sobre la mesa se han expuesto algunos de los retos pendientes del deporte femenino en el que cada una ha compartido y reflexionado en este foro sobre cuestiones como la brecha salarial o la conciliación. La propia consejera Rocío Ruiz ha invitado a las cuatro participantes a proponer medidas para conseguir acercar la igualdad a las mujeres deportistas. En lo meteorológico, mañana los termómetros de la mayoría de los municipios sevillanos volverán a alzarse por encima de los 30 grados, temperaturas que no se alcanzaban desde hacía jornadas tras el descenso sufrido en las máximas la semana pasada. Se esperan temperaturas otoñales muy agradables en la provincia de Sevilla para mañana miércoles. No tendrán cambios los valores mínimos, sin embargo, los máximos comenzarán a ascender de nuevo. El mercurio de la capital que hoy se ha quedado en los 30 grados mañana registrará una temperatura máxima de 31, aunque podremos notar más esta subida en las temperaturas en municipios como Écija, Lebrija o Morón de la Frontera, donde los termómetros alzarán hasta los 33 grados. Las mínimas, sin embargo, continuarán rondando entre los 14 y los 18 grados. Los cielos estarán como hoy despejados, salvo por algún leve intervalo de nubes. En cuanto a los vientos, tendrán predominio de la componente norte, girando a sureste en el tercio sur de la provincia durante las últimas horas del día. El Espacio Turina se ha consolidado como una de las grandes salas de música de Cámara de Sevilla y es ya un referente a nivel nacional. Hoy se ha presentado la programación de este espacio dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, más de 150 conciertos con artistas internacionales y nacionales pasarán por la calle La Araña en los próximos meses. Con esto cerramos el informativo de hoy, pasen una buena noche y nos vemos mañana, como siempre, a las 8 y media. Bajo el eslogan muy de Cámara, muy turina, se ha presentado hoy la nueva temporada de este espacio que se consolida como un referente, con un calendario de citas de primer nivel confeccionado minuciosamente para diversificar estilos. Producciones internacionales, pero también apuesta decidida por la producción local. Desde el estilo más innovador hasta lo más contemporáneo, la nueva programación que apuesta por la producción local también contará con artistas internacionales de gran índole, en diferentes campos musicales como el jazzístico, el contemporáneo, el de la música antigua, la música de Cámara o la lírica, entre otros. Yo barrunto un otoño cultural pletórico para la ciudad de Sevilla, donde haya un motivo para salir a la calle, para escuchar música, para ir al cine, al teatro, a la danza o cualquier otra disciplina artística. Y eso es fruto de la programación que se está llevando a cabo por las distintas instituciones a las que hay que sumar indudablemente el teatro de la maestranza con su temporada lírica y la sinfónica. Pero sin lugar a dudas yo creo que hay, cuando uno mira lo que va a suceder en Sevilla desde octubre hasta diciembre, la verdad que es sencillamente espectacular. Y yo creo que vamos a disfrutar mucho con esa programación diversa en la ciudad de Sevilla. Un espacio único para la creación musical que ya se codea con los principales escenarios nacionales. Contará con actuaciones de artistas de prestigio internacional como Julia Dorine, Jordi Zaval o Juan Sancho. Más de un centenar de espectáculos a los que además también se les suma en la programación talleres musicales para los más pequeños con temáticas como la música africana, música para bebés o la iniciación al violín. Y una temporada más reafirman su compromiso con la Orquesta Barroca de Sevilla, que se erige en orquestas residentes de este enclave y que llegará con el ciclo La Rosin Camus. La programación también contará con la colaboración de la compañía sevillana de Zarzuela, que llegará este año con el Barbero de Sevilla o el concierto sinfónico de Navidad. Muy de Cámara, muy turina, arrancará el próximo viernes 1 de octubre y sus espectáculos se extenderán hasta mitad de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!